Bueno, brother, estamos aquí en este pinche partido que no interesa a nadie, damas y caballeros, brother, y estamos aquí en este partido que a nadie le interesa porque es puto. Ahora si me disculpan, déjenme presentarles a un nuevo amigo, bueno, no está aquí, pero al final de este video voy a vender unos saluditos, brother, así que León viene de perder contra el cruceso, y mientras que el Mugrelia vapuleó al Juárez, o sea, Mugrelia ganó, así bien vergas, 6x1 al Juárez, ay, qué fácil, no mames. O sea, estaba bien fácil ponerlas así bien vergas, no mames, pero vamos a ver a Jairo Moreno, Macías, qué jugada, Marte, pendejo, vamos a ver a Aristiquito, Aristiquito, buena jugada, pero no, no mames, va a venir un saque de manos. Jairo Moreno, Jairo Moreno, vamos a ver este contragolpe, el contragolpe estaba solo, qué pedo, primero tenías que esperar que estuviera solo, solo y solo, uy, Macías, Carlos, Sebastián, Sosa. No mames. No mames. ¿Qué pedo? Si pierden este partido no voy a mandar saludos, eh, güey, eh, les aviso. Eban, ¿por qué ni siquiera me envían un comentario, ni merga, no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pinche partido de mierda. A ver, primero me voy a poner más calladito que no sé qué, brother. ¡Pinche madre! ¡No mames, qué asco, qué asco de por pinche porquería, no mames. ¡Mira la porquería que me... ¡Oh, no mames! ¡No mames! Por eso nunca debo de desconfiar en un pinche juego. ¡Ah, qué pendejadas dicen estos idiotas, brother! ¡No mames, baby! ¡No mames! ¡No, pero es que no entiendo cómo la gente puede ser tan pendeja! ¡A la verga, puta! ¡Puta madre! A ver, vamos a ver este... ¡Masías! ¡Qué mierda pasa aquí, güey! Pinche partido de porquería. ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Wey, qué porquería haces, cabrón! ¡O sea, no mames! ¡Eso nunca va a pasar, güey! Ahora, pues, eso no voy a mandar saludos, güey. Están claros. Adiós.